Cristina, ¿quién tiene que ser el candidato o la candidata? Ninguna, es Cristina, sí o sí. ¿Plan B? No hay plan B, es Cristina. La quisieron matar, no la mataron y yo creo que va de vuelta. Que si lo sé, papi, el hijo de nosotras, que si lo... Pero si no es Cristina, yo quiero que sea Cristina, nada más que es Cristina, nada más. En la nación es Cristina, o quien Cristina diga, esa es la respuesta. ¿Otra opción? No hay, para que el país salga adelante, Cristina, mi amor. No hay otra, nadie más, la única. Lamentablemente. ¿Es Cristina o quien diga Cristina? Claro, quien diga Cristina. Esa es la receta. Hay un poco de confusión, pero... Yo la receta es la última vez un poquillo. Bueno, pero bueno, nada es perfecto en esta vida. Las quisieras están escribiendo Cristina 20, 23. A, B, C, Cristina. No hay plan B, es Cristina.